La Navidad es vista como un mes de excesos, celebraciones y fiestas, sin embargo, también es típico de diciembre las indigestiones y enfermedades gastrointestinales, entre otras, por lo que el doctor Alejandro Lagos recomendó tener cuidados con dichos alimentos. Seguro que muchas familias están preparando la cena navideña, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque es muy frecuente que nosotros tengamos enfermedades gastrointestinales por el consumo de alimentos que no lo hacemos a diario. Es decir, hay pollo, hay pavo, hay cerdo, que no es la costumbre diaria más que el gallopinto, pues el huevo, el queso. Entonces, hay una gastroenteritis, pero hay una diarrea. Sin embargo, pueden haber intoxicaciones alimenticias producidas por aquellos alimentos que están enlatados y que están en mal estado o que están vencidos. Aquellos alimentos, ¿verdad?, que han sido guardados o por varios días, ¿verdad?, que algún familiar se los preparó con tiempo, se los dieron y los fueron a almacenar, ¿verdad?, sin las condiciones adecuadas. Entonces, se descomponen los alimentos y uno, para no malgastarlos, bueno, lo prepara, lo compone, lo recompone, ¿verdad?, para que se pueda digerir. Sin embargo, ahí viene la enfermedad gastrointestinal. Por otro lado, ¿verdad?, también tenemos las enfermedades gástricas, prácticamente gastritis, ¿verdad?, aquellos que tienen úlcera por el consumo de alcohol. Asimismo, dijo que hay otras enfermedades que son frecuentes, como las respiratorias. Puede ser la gripe común, puede ser, ¿verdad?, alguna enfermedad respiratoria producida por otro virus. El refriado común, la gripe y las enfermedades respiratorias producidas por el frío. El frío, ¿verdad?, que hace la constricción de los bronquios y produce bronquiolitis en los niños, en los niños menores de dos años. Aquellos niños que no se abrigan muy bien, que se exponen por mucho tiempo, ¿verdad?, al frío. Y tenemos también las enfermedades que se producen en los adultos mayores. Estas enfermedades aumentan porque, recordemos que en Navidad se hacen reuniones a puertas cerradas, en espacios cerrados. Noticias 12, Darlen Tellez.